Una foto de don Carlos Rauna con su esposa, yo vi allá, cuando mi amiga llegó, quitó a Jessica y le dijo, yo quiero esa misma foto. A ver, muéstrenme la pose como era. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Perdónenme. Una, dos. Eso también fue, lo que enróllese, a ver. ¿Y qué le parece si la cargamos entre los dos? Pero sí, podemos hacerlo como una voluntaria del público que quiera subir y delegamos el santo mortal, la voladora y todas esas que nosotros conocemos así. ¿Verdad? Ya sabía yo, ¿cuándo? A ver, ¿su nombre, señorita? Zenit. Zenit, ¿y cuántos años tiene Zenit? Siete. Siete. No tan fuerte, ¿sí? No, 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 o sea, no va a ser tan fuerte, ¿sí? Va a ser suavecito. Usted da cuenta de tres, salta. Una, dos, tres. Hija de tigre, tigrito. Así, 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 así de medio lado. Así, así, así de medio lado. fuerte el aplauso que bien se pasa cuando uno está con sus amigos con sus seres queridos sobre todo cuando estamos en familia aquí en la plaza de la cultura de Sanzateca en breve nuestro querido alcalde Henry Flores estará con nosotros ¡Avecimos! 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 Estar acá con ustedes, público hermoso ¿De qué está vibrando? Pues lo que nos toca a nosotros pero también nosotros algunos de estos primera vez que van a bailar otros tienen un mes otros tienen un par de años pero con mi discusión estamos cumpliendo 19 años desde que en esta tecla hemos sido nueve veces campeones nacional gran maestro privilegio ya saben, un aplauso para el maestro la maestra del maestro gracias, gracias lo hemos tenido de jurado nos ha hecho ganador nos ha hecho perder mentira maestro para nosotros es un orgullo así que lamentablemente como ahora habían dos eventos y no fueron a uno aquí estamos los que pudimos estar este día acá por la hora también pero vamos a intentar hacer las cosas de la mejor manera es bonito ver caras familiares caritas que por primera vez nos van a ver así que es un privilegio para nosotros porque hay muchos grupos que se extinguieron después de la pandemia bueno, seguimos en pandemia pero después de la cuarentena y todo esto hay muchos grupos que desaparecieron somos el grupo más antiguo en la categoría mixta prácticamente ahorita con 19 años y cada año es un reto total para nosotros así que si cometemos errores la idea es que lo vamos a hacer de la mejor manera bendiciones y aplausos para ustedes público hermoso que ustedes permiten esto muchas gracias a la alcaldía que da estos espacios y estos bonitos eventos muchas gracias don Iván maestro gracias recibamos a adhesivo 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 entonces deseos tengo perderte yo siempre quiero amar cada vez que te veo, aunque yo oh, 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 oh te vivo por ti cuando estás estoy por favor borrón os dullas ganar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!